¡Suscríbete al canal! Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios Ganadores, atentos, su número es 2, 4, 8, 5 Verifiquemos, 2, 4, 8, 5 Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Samaná Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día